Hola gente, pasada la Semana Santa toca hacer el recuento de lo vivido, o mejor dicho, como hablamos de Nicaragua, de lo sufrido. Sin paralelo histórico, incluso con su mismo récord de abusos y atentados contra la religión, la represión, persecución, censura e intimidación que la dictadura Ortega Murillo junto a su EPSLN desataron este año, no tiene en comparación. Agentes mordedores apostados por todas las carreteras del país, secuestros, las mazmorras del chipote llenándose nuevamente de inocentes, sacerdotes expulsados, promesantes perseguidos, imágenes encerradas sin pedidas de salir en procesión, parroquias vigiladas no solo por las patrullas de la policía del Carmen, sino incluso por paramilitares en algunos puntos de Nicaragua, burla constante de todo lo religioso por los troles rojinegros pagados en las redes sociales. Esa fue la tónica de la que se supone debería ser la semana más santa de todas. Y sin embargo, aún con todo el dolor, el miedo, la rabia y la indignación, el pueblo desafió a la dictadura para vivir su fe como pudo y en donde pudo, en un país donde solo asistir a una iglesia es ya mal visto por los esbirros del régimen. La codictadora llegó al extremo de pretender justificar su ola de crímenes contra la fe en nombre de su Dios verdadero. Pero a ver, ¿cómo alguien que vive en, por y para la mentira, como la señora Murillo, va a tener autoridad alguna para señalar a cualquiera cuál es el Dios verdadero? Los Ormu y su EPSLN no llamaban mafia al cardenal que se sentaba en sus tarimas o al cura que les cantaba las mañanitas, ni pedazos de yeso y piedra a las imágenes de la Virgen en sus altares de propaganda. No, no les arden las sotanas ni las imágenes, les arde la fe hecha vida. Y ejemplos de esa fe hecha vida se vieron en lugares donde la gente ejerció la creatividad para profesar su fe, donde la gente acogió a los promesantes perseguidos por la policía, lugares donde la gente directamente retó a los esbirros uniformados del régimen y realizó sus actividades. Al final, la dictadura Ortega Murillo sale otra vez derrotada, esta vez de esta Semana Santa. Sus abusos contra la fe de Nicaragua, buscando silenciarla, fueron más bien noticia por todo el mundo y aún sufriendo represión, la gente manifestó su devoción. El cristianismo sigue caminando. Viva Nicaragua Libre. Cambio y... Chao.